Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen Cargando un madero, coronado destina su vida Dios, Jesús, llevando el pecado cruel de la humanidad Su vida dio por ti y por mí Jesús, en agonía, clamó a grande voz Dios mío, Dios mío, por qué, por qué me has desamparado ¿Qué castigo cruel? No creo, Jesús, Él murió por ti y murió por mí Él te dice que te amo, que quiero perdonar, que quiero a ti salvar ¿Qué castigo cruel? Sufrió Jesús, descargó en Él Todo el pecado de los hombres y te dice, ven, yo te amo Te quiero perdonar, te quiero a ti salvar, oí, ven Porque primeramente, os he enseñado, aunque así no recibiste Que Cristo murió por nuestros pecados, y por malas escrituras Y que fue sacudado, y que era suceso al que se había Un malas escrituras Amén Reggando un madero, coronado de espinas Su vida dio Jesús Llevando el pecado cruel de la humanidad Su vida dio por ti y por mí Jesús En agonía Clamó A grande voz Dios Dios mío Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Qué castigo cruel? Sufrió Jesús Él murió por ti Y murió por mí, Él te dice yo te amo Te quiero perdonar, te quiero a ti salvar Mi castigo cruel sufrió Jesús Descargó en Él todo el pecado de los hombres Y te dice yo te amo Te quiero perdonar, te quiero a ti salvar Oye, 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 oye Yo te amo Te quiero perdonar, te quiero perdonar